¿Qué tal amigos? Soy MandoMando23, buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente, mitad de semana de abril, bueno, no del mes, solamente es 3 de abril, no se emocionen, pero ya estamos más cerca del viernes, lo que todo el mundo espera. Y mientras eso pasa, del otro lado del Salón de la Justicia, como siempre lo digo, tengo una karateka, literal, tengo una karateka, gracias a Dios no la tengo cerca porque sé de verdad que me puede dar una patada de aquellas. Pero no, es tranquila, está en modo Zen, creo yo, y la saludo con mucho gusto. Soy Astabata Cantú, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, ¿qué tal? No, 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 el gusto es mío, el gusto es mío, por supuesto. A ver, ¿por qué el karate? De verdad, o sea, sé que esta es la patada de elegir entre el ballet y el karate, pero ¿por qué el karate? Dinos, compártanos. Y eran, bueno, de hoy mi chita, de hoy mi chique, y se bailaron, se bailaron, se bailan, se bailaron, se bailaron culturales, ya bailé como con 13 años, desde El Major 3, hasta el campeonato, hasta que me cansé y me gustaba mucho, pero le hicieron la parte diferente. y me llamó la atención los puestos de combate pues, lo más acercado y le he hecho yo los puestos de combate y lo primero que hice fue escriba y yo me gustó como que como que la adrenalina la respiración de otras personas bueno, no solo me gustó y dejé de serlo y pensé ah, pues voy a tomar la vacuna y fue con el GMA yo creo que ahora, como dices todos los deportes que estás mencionando ya le cuentas, si son de contacto eso está clarísimo pero también el contacto nos lleva a tener un plan estratégico o bueno, una estrategia, vamos a ponerlo en términos así coloquiales porque yo creo que cuando un esgrimista está frente a otra persona, como bien lo mencionas no se planta nada más porque sí sino tiene que estudiar dónde llegar cómo llegar y a fin de cuentas puedes estudiar esa debilidad del rival y en consecuencia también serás estudiado pero bueno, tendrás que no mostrar todas las armas y creo que eso es muy importante ahora bien, me lleva a lo siguiente a pesar de ser deportes de contacto y como recién mencionamos debe haber una estrategia detrás qué es lo que relacionas tú cuando te subes o te enfrentas no sé, o practicas hoy por hoy estos deportes si es que en alguno todavía queda queda algo de amor o cariño que yo creo que sí, pero en particular el karate, o sea, qué se siente estar compitiendo, o sea, cuál es la sensación real, como dijimos sí, es uno contra uno pero tú qué sientes a nivel personal qué se siente estar ahí cuando estás o sea, realmente cuando si 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 que no ha sido bien contra las dificultades. Además, esto es un caso de estar muy concentrada en esto. Cuando me conocí que a mi me siento yo siento que estoy parado, como que está pegadón, como que está animada, no puedo nada, solamente estando con él y yo. Y en caso de hacer lo que hago es mi entrenamiento, lo que yo sé que estoy bueno haciendo es cuando sale y crear la oportunidad de aplicarla. Por eso a mi me empiezo a conocer a los monedos a aceptar, a ver cómo reaccionar los monedos y en el día de hoy que está bien, intento hacerlo y como estaba pasando en medio necesito pasar la adrenalina la verdad, porque está capaz de acabar conmigo y no y se nota de verdad, se nota, pero yo creo que bueno, no a la distancia, porque estamos aquí en la misma ciudad, pero cuestión de tiempo, no podemos coincidir, pero a la distancia yo me llevo, me quedo con esa pasión que tienes por los deportes, esa pasión que te hace vibrar o nos hace vibrar a cualquier persona y creo que eso es lo más importante, hacernos vibrar, estar vivos en aquello que también te haga sentir vivo, no es una redundancia, pero básicamente eso es el punto de hacer deporte que te sientas completo, creo que eso es lo más indispensable en cualquier actividad que tomemos esa decisión de practicar. Ahora, y solamente para finalizar, si hoy, al día de hoy que bueno, ciertamente por ahí yo me enteraba, hice mi tarea que ya culminas una etapa universitaria, porque hay que compartirse a la gente también eso, que eres estudiante, además de deportista, pero si hoy te tuvieras que sentar frente a ti misma, hace 10 años, y tuvieras que aconsejarte a ti misma en la cuestión de elegir estos mismos deportes, ¿qué consejo te darías? y ¿por qué? Nunca pierdas el año, porque en la dieta yo he estado con la suerte pero aquí es importante enseñar conmigo, no tener la licencia, conocerte, y mantener el ánimo de la fe. Perfecto. Pues, nuevamente, muchas gracias por estos minutos, por este tiempo, y bueno, ya para despedirnos, alguna red social de tu preferencia, que realmente la gente te pueda escribir. Bueno, 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 perfecto, pues, muchísimas gracias Tabata, muchas gracias a todos, que pasen una excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.